Hola a todos, este es un speedpainting del proceso que llevo para el cortometraje animado de los 6, como saben y lo he dicho varias veces en convocatorias en la pagina de Facebook y en el blog ustedes pueden enviar sus propios dibujos de insectos al correo electrónico que aparece en la descripción de este video para que sean redibujados al estilo de la serie. Aquí estoy redibujando el dibujo de Luis David López Prieto que dibujó varios insectos pero dentro de ellos dibujó una tijereta y dijo que las tijeretas eran los enemigos de los caracoles y las babosas. Entonces aquí estoy representando esa escena de antes de la batalla de una tijereta con un caracol. Como pudieron ver comencé con un boceto previo que es una línea mucho más libre y en este momento están viendo lo que es el proceso ya de la línea final que es ya repasar. Como pueden ver la tijereta como todos los insectos tiene una estructura muy fragmentada lo que es muy importante ver que cada pedazo encaja en el anterior y se mete de ahí vinieron un poco lo que son nuestras armaduras y como podemos ver las antenas son muchos fragmentos pequeños que van incitratándose uno en el anterior y no son simplemente unos palitos que le salen de la cabeza como generalmente solemos creer. Es muy importante para mí que los ojos generen expresividad y que los ojos sean de humano por eso son el único elemento humano que tienen realmente todos los insectos. Así como datos adicionales los caracoles vienen de los moluscos, son de las primeras criaturas que salieron de los mares y empezaron a evolucionar en criaturas terrestres pero los caracoles tienen caparazón porque necesitan igual estar en contacto con humedad estar en contacto con el agua porque si no se secan y se mueren por eso generalmente suelen salir en la noche o se ven mucho como en la sombra en ambientes húmedos porque sigue existiendo a partir independiente de todos los años todos los miles de años que han pasado desde que el primer molusco salió de la tierra se convirtió en un caracol sigue existiendo esa necesidad por el agua, por la humedad todas las paletas de colores las extrañamos traigo directamente de fotos reales lo que ustedes están viendo en este caracol es color real de un caracol no me lo estoy inventando ahora generalmente vemos a los caracoles como una masa babosa pero los caracoles en realidad tienen muchas arrugas por decirlo de alguna manera, es como nuestras manos, como nuestros nodillos si nosotros las vemos de lejos simplemente vemos que son piel con algunas arrugas pero si nos acercamos vemos que son una retícula muy intrincada y así son los caracoles también como pueden ver es un proceso largo, es un proceso en el que el dibujo va mutando y se va completando a sí mismo a medida que va pasando el proceso y va exigiendo cosas como por ejemplo esto que están viendo de reforzar las líneas que hay dentro del caracol para que puedan notarse más los invito a que pasen por nuestra página en facebook facebook.com slash iwellonen lo pueden encontrar en la descripción y al final del video para que vean como se escribe bien en donde pueden encontrar todos los avances, todas las noticias de lo que va pasando con el proyecto que pronto va a empezar a mostrar más resultados le den like y nos compartan también los invito a que envíen sus propios dibujos ya tenemos varios que están en espera para poder redibujarlos y cuando envían su dibujo ustedes ya automáticamente entran a ser parte de los créditos van a aparecer en los créditos del episodio piloto como colaboradores y dependiendo del dibujo si su dibujo es muy bueno puede aparecer como un cameo dentro del episodio o incluso convertirse en un personaje visiten nuestras diferentes plataformas para enterarse muchas gracias